¿Qué es la palabra de Dios? El asiento de tus pasiones y a veces las heridas que hemos recibido en esta vida son tan difíciles que nuestras pasiones se ponen duras, se ponen impermeables, o sea, ya no hay gota ni agua que le entre, no hay espada, no hay nada que lo traspase, pero sí la palabra. ¿Cómo están mi gente querida? Dios se les bendiga poderosamente, su hermano evangelista Fabián Pimentel. Aquí vamos a ver un video a continuación sorprendente de un pastor amigo mío, un gran hombre de Dios que ha sido como un padre para mí, el pastor Eliasim Torres, que ha caminado con DJ Ávila. Un hombre que ha tenido experiencias sobrenaturales impresionantes y por esta razón los traigo a ustedes el día de hoy para que usted no se pierda ninguna de sus prédicas. Él aparece en YouTube como Valles de Bendición PR, Valles de Bendición PR. Ubíquenlo en YouTube y escuchen, sean por ustedes mismos la clase de sabiduría, la clase de administración, como Dios dota a sus siervos de sabiduría, sin alabar a nadie, porque la gloria siempre es para el Señor, siempre lo hemos visto así. Ok, a continuación vamos a ver un video sorprendente de cómo Dios le da a este hombre de Dios el idioma francés. Tuvo un encuentro con un ateo que le dice que no cree en Dios y él le responde, ese Dios que tú dices que no cree, me dio a mí el dialecto creol, me dio a mí el francés y mira cómo lo hablo. ¿Cómo crees tú que yo lo hablo? Perfecto. Ese Dios me lo dio. Y usted va a ver cómo Dios le dio el francés a este hombre. Impresionante. Esto es, mira, ver el poder de Dios. Para mucho esto es locura, pero para nosotros sabemos que es poder de Dios. Aconteció en el Antiguo Testamento, en la Torre de Babel, donde Dios cambió el lenguaje de las personas por la rebeldía. Pero en el Nuevo Testamento conseguimos una promesa de Joel, una promesa de Dios por el profeta Joel, que le iba a dar al hombre que creyera en el Señor Jesucristo al Espíritu Santo. Y esto pasa en el día de Pentecostés, cuando dice que todos hablaban lenguas diferentes, lenguajes distintos. Esto lo hace el Señor. Por eso quédese hasta el final del video. Vamos a verlo a continuación. Dios se le bendiga. Y yo le dije, ¿tú no crees en Dios? Y me dijo, no, porque Dios es un mito para la gente vieja. Esos son la gente de 50 para adelante que creen en eso. Yo no. Yo no puedo creer que hay una persona o que hay alguien que me está mirando, vigilando las 24 horas. Eso no es para la gente joven, le dijo él. Y yo le dije, pues yo te voy a decir que ese Dios que tú dices que no existe es real. Porque tú me acabas de preguntar que si yo soy francés. Porque estoy hablando francés. Y yo le dije, ¿y tú crees que yo hablo el francés bien? Y me dijo, sí, yo te entiendo perfecto. Lo está hablando muy bien. Y yo le dije, pues yo quiero que tú sepas que ese Dios que tú dices que no existe fue el que me enseñó a mí el francés. Porque yo nunca fui a una universidad a estudiar francés. Yo nunca estudié francés en ningún libro. Simplemente yo obedecí a una revelación que Dios me dio. Y que me dijo, vete a Haití porque yo te necesito en Haití como misionero. Y yo bajo esa obediencia llegué a Haití y Dios a las dos semanas de llegar a Haití transformó mi lengua. Y yo empecé a hablar el creador de los haitianos. Y luego en el año 79 Dios me permite ir a la isla de Martinica. Y en el año 83 yo hablaba el creador de los haitianos. Empecé a hablar claro con el de Martinica y me entendía con ellos. Pero en el 1983 viene un grupo de predicadores a Martinica. Yo estoy invitado a esa actividad. Habían seis predicadores que eran de París, tres de Suiza, uno de Vietnam y yo de Puerto Rico. Y nos tocó sentarnos todos los días a la mesa a comer juntos. Ellos todos formaban su revolución francés. Y yo entendía algunas palabras porque hablaba el creador, pero no podía entender toda la conversación. Y me puse a orar. Y le dije al Señor solito en Martinica, le dije, Señor, tú me enseñaste el creón. Y tú eres el Dios de los idiomas. Así es que yo te pido que me des el francés. Hermanos, si usted quiere creer, créalo. Si no lo quiere creer, no lo crea. Pero esa es mi vivencia, es mi experiencia y no hay quien me la quita porque es mi realidad. Y yo recuerdo que esa noche yo me arrodillé a orar y cuando fui a orar en español, comencé a orar en francés. Y yo comienzo a orar y yo digo, Señor, yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, tu único hijo. Y me asusté. Y paré y traté de volver a orar en español y cuando vuelvo a orar en español no me sale español. Y sigo orando en francés. Y cada vez que oraba en francés yo sentía la presencia de Dios que envolvía mi cuerpo de la cabeza a los pies. Y al otro día cuando llegamos a comer a la mesa, los franceses empezaron a hablar su idioma y yo entré en la conversación. Y me dice uno de ellos, me, vous parlez francés. Y yo le dije, de Pierre Soin, le dije, de día noche. Parce que le soñé, me adoné l'oportunité de parler le francés con vous. Porque el Señor me ha dado la oportunidad de hablar francés con usted. Y de ahí adelante yo hablo francés. Y yo leo francés. Y yo entiendo el francés. Y los que están aquí en esta iglesia son testigos que aquí ha venido gente hasta de Bélgica, de Francia, de Martinica. Predicadores que han predicado en este altar en francés. Y que yo los he interpretado en español en el mensaje completo. La gloria es de Dios. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. Que ha dicho que si tú crees en el Señor Jesucristo, cosas mayores que las que dice, tú las harás en su nombre. Así es que yo le creo a esa palabra que funciona. A esa palabra aspirada. Que penetra las barreras de la duda. Que penetra las barreras de incredulidad. Y que me da la victoria a mí en todas las situaciones de la vida. Me gustaría saber cuántos levantan la mano y bendicen al Señor en el día de hoy. Porque la gloria es para Él. Solamente Él puede hacerlo. Aleluya. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y después dice las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga. Hebreos 4, 2 y 13. Qué profundidad tiene la palabra de Dios. Es viva. Es eficaz. Corta más que cualquier espalda o filo. Penetra hasta partir el alma. La hace pedazos. También al espíritu. Las coyunturas. Mire, las coyunturas. O sea, lugares sensibles. Eso es así. Yo no sé si usted le ha pasado. Pero a mí una vez Dios me habló a través de una persona en San Martín. Y yo recuerdo que cuando el espíritu de Dios vino sobre ese hombre y estoy yo en un altar interpretándolo a él mismo. Y de momento aquel hombre de 6 pies, 4 pulgadas. Dios lo toma y me dice por el Espíritu Santo. Contigo es que hablo. Y cuando dije esas palabras, yo sentí eso. A mí las coyunturas se me aflojaron. Por primera vez en mi vida yo sentí que el efecto de la palabra de Dios en mí fue tan grande que yo me tuve que agarrar del púlpito porque mis dos rodillas se doblaron. Yo sentí algo tan grande y por la boca de aquel hombre el Señor me dijo te traje aquí porque lo que te voy a decir te lo voy a decir delante de 300 testigos. Y en la congregación precisamente habían 300 personas porque Dios no se equivoca. Cuando Dios habla, Dios se manifiesta en el sí y en el amén. Dios no está inventando. Dios no tiene plan B. Dios tiene un plan A porque el plan de Dios es perfecto. El hombre traza un plan B por si el plan A le falla. Pero Dios nunca a sus planes le fallan porque él es perfecto. Él es infalible. Él es infalible. Gloria a Dios. Y yo sentí esa experiencia tan tremenda. Hasta las coyunturas y los tuétanos que es lo que está dentro del hueso. Allá adentro los tuétanos. Y disierne hasta los pensamientos. Así que mire no hay pensamiento que tú tengas que Dios no lo conozca. Qué terrible. Y sabe que nos pasan alrededor de 80 mil, ¿verdad? Diarios por la mente. ¿Sabes cuántos pensamientos lo pasan por la mente diariamente? Y de eso la mayoría son negativos y solamente un porcentaje pequeño son positivos. Y Dios los conoce toditos. Ahora, escuche bien, hermano. El que tú pienses no es pecado. Puede llegarte el peor pensamiento a tu mente y no es pecado mientras tú no lo lleves al corazón o lo ejecutes. Porque a todos nosotros nos vienen pensamientos negativos todos los días. Porque esa es parte del bombardeo de nuestro enemigo. La Biblia dice que él lanza como saetas de fuego. Pensamientos hay que llegan, flashean, flashean, flashean. Y te digo un pensamiento aquí, pero tú tienes inmediatamente que bloquearlo. Bloquearlo. Y echarlo fuera. Y como yo dije un día, hay experiencias que tú tienes en la vida que te marcan. Y cada rato vuelven. Cada rato vuelven. ¿Sabes qué yo hago? Yo las bombardeo con pensamientos positivos. Si me llega un pensamiento de un momento en que sufrí mucho, me hicieron llorar, me maltrataron, me injuría. Eso es verdad que llegó el pensamiento. Inmediatamente yo lo paso adelante y pongo un testimonio donde vio, vi a un enfermo de sida que le posee las manos en una iglesia. Y el Señor lo sanó de sida. Gloria a Dios. Y se me olvida lo malo. Es verdad que me golpeaste. Es verdad que me empujaste con ímpetu para destruirme. Pero Jehová me levantó. Jehová me recogió. Si tú tienes que aprender en esta batalla espiritual, en esta batalla mental, que la palabra de un espaldofilo. Cita la palabra. Cita la palabra. Cita la palabra en el nombre del Señor. Bueno, mi gente amada, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para su vida. No olvide compartir este video y que la palabra de Dios sea difundida por todo el mundo. Suscríbase a nuestro canal como Paul Piso Pimentel y Valles de Bendición Pérez. Dios les bendiga poderosamente. Nos estamos viendo en una próxima edición. La paz de Dios sobre ustedes. Shalom.